Durante los primeros cinco años, los niños se convierten en exploradores en busca de grandes descubrimientos de todo lo que los rodea. Tocar, oler, morder, mirar con detalle se convierte en su pasatiempo favorito, provocando sensaciones que los sorprenden cada día. Esta etapa es la de mayor desarrollo cerebral, por lo que cada aprendizaje se quedará por siempre. Es fundamental promover la estimulación temprana en los niños, sobre todo en quienes tienen algún tipo de discapacidad, pues permitirá desarrollar y potenciar las habilidades motoras e intelectuales. Al mismo tiempo que se fortalecerán los músculos, el cerebro en formación creará nuevas conexiones, permitiendo reducir el impacto de la discapacidad y descubrir nuevas capacidades. El juego se convierte en la mejor forma de promover este descubrimiento del entorno, estimulando el aprendizaje y la autoestima, conociendo el mundo de la forma más divertida posible y generando un fuerte vínculo familiar. Soy saludable cuando promuevo la estimulación temprana.